Muy bien, bueno, pues tenemos muy buenas noticias para la audiencia del Aviso Magazine y para el resto del mundo que ha estado esperando esta tercera temporada de ¿Quién mató a Sara? Y para ello tenemos aquí a Alejandra Arones, quien interpreta a Rodolfo Lascano para que nos cuente un poquito, o más bien lo que puedas, adelantarnos de esta tercera temporada. Pues mira, primero que todo gracias por la entrevista, por el tiempo. Yo estoy sumamente contento de contar y de invitar a la gente que vean esta última y tercera temporada de un proyecto que ha tenido tanto éxito, un proyecto tan bien recibido, con una historia que logró, que la incógnita y que la pregunta que se esté haciendo millones de personas alrededor del mundo sea ¿Quién mató a Sara? Y que finalmente podamos poner la pieza en su lugar y encontrar las respuestas a todas las interrogantes y cerrar esta historia tan bonita y tan maravillosa pues es algo que a mí me tiene sumamente emocionado. Así es, y es que lo han hecho súper bien a lo largo de ya las dos temporadas que hemos podido ver, hemos creído que todos han sido los responsables, ¿no? En determinado momento cierto personaje que creíamos que era quien realmente había matado a Sara y luego cambian las cosas y no resulta que hay otro sospechoso, pero esperemos ya pronto, a partir del 18 de mayo, saber quién verdaderamente la mató. Eh, definitivamente lo vamos a saber, creo que el inicio que tiene la temporada es maravilloso, al minuto uno, uno y medio, todos nos vamos a quedar con la boca abierta, así que los invito de corazón a que la vean. Me pareció, y te quiero compartir una historia, una anécdota muy interesante, hace un año más o menos tuve una reunión con unos amigos libaneses y me dijeron que estaban viendo esta serie, Who Killed Sarah? Y yo no entendía, yo decía, no, no, no la he visto. Y ya hasta después que Sarah y Sara, pues no, no tenían como que conexión para mí. Entonces estaba notando realmente el impacto que estaba teniendo a nivel mundial, porque justamente es la primera serie grabada en español que es doblada en tantos idiomas. Sí, sí, definitivamente creo que es un proyecto muy atípico que rompió fronteras, fronteras como nunca antes había sucedido en Netflix y como a mí nunca me había sucedido, obviamente, pero también se lograron cosas bien interesantes, de las que a lo mejor no se habla puntualmente porque a lo mejor no está tan claro. Pero imagínate que estuvimos tanto tiempo, estuvimos un mes, o casi un mes o un mes y algo, de número uno en los Estados Unidos. La comunidad negra afroamericana en los Estados Unidos es que se conectó tanto. O sea, yo me metía en Twitter y ponía Who Killed Sarah? Y realmente la comunidad afroamericana que veía a quien mató a Sarah era impresionante. Y ahí es donde yo me empezaba a decir, wow, como un producto mexicano en español, y luego en la India, en Nepal, en Francia, en Alemania, en Noruega. O sea, y definitivamente creo que es bonito vivir y entender que una historia pues no tiene que tener fronteras, ¿no? Así es. Y cuando llegó el libreto por primera vez de Rodolfo Lascano a tus manos, ¿imaginaste que pudiera tener este éxito? Yo sé que es inimaginable, pero ahora... No, nunca a esos niveles. Yo sí tenía muy claro que tenía que ser un proyecto antes y después de mi carrera. Eso sí lo tenía yo claro, pero nunca el éxito que yo iba a tener. ¿Y qué te deja, aparte de todas estas bonitas anécdotas, esta participación en ¿Quién mató a Sarah? Me deja feliz, agradecido. Me deja con un mundo nuevo, porque al romper fronteras se abren los mundos. Las posibilidades, ahora está en mis manos capitalizarlas y ver a dónde me lleva. Este, pero definitivamente me deja... Me deja cosas muy especiales. Y me imagino que también la unión, ¿no? Ese vínculo que se generó con los actores con los cuales participaste, que al final de cuentas realmente se convirtieron en familia. Sin duda, sin duda. Hay una energía, una amistad bonita. O sea, yo nunca había tenido la posibilidad de contar una historia en tres temporadas, grabando una temporada tercera, teniendo un éxito mundial de la 1 y la 2. Entonces, volver al set hace que todos nos sintamos parte de algo especial, de algo bonito. La conexión que existe entre nosotros es muy entrañable. Sí, sí. Y bueno, pues de aquí al 18, yo creo que todavía tienen tiempo para volver a ver la primera y segunda temporada. Sí, sin duda, sin duda. Y ver ya esta tercera. Sí, creo que es una gran idea. Creo que hay que ver primera y segunda y entregarse a descubrir qué más va a Sarah en esta tercera. Muy bien, pues muchísimas gracias, Alejandro, por este espacio que nos brindas. Y ya por último, te puedo molestar con una invitación para la audiencia de la Aviso Magazine, para que no se pierdan el gran estreno de esta última temporada. Sí, claro. A toda la gente de la Aviso Magazine, soy Alejandro Nones y con muchísimo cariño. Los invito a todos a que no se pierdan esta tercera temporada de Quien Mata a Sarah. ¡Suscríbete al canal!